La vida no se quede callada Que la muerte no se quede con la última palabra La vida que baila con la muerte Es la misma vida que se muere por volver a verte Los días que vendrán traerán luz y armonía Solo queda sacarse la espina para poder continuar En sueños forjamos nuestra historia Revelando paisajes ocultos de nuestra memoria Soñar es recordar para adelante Como chispa que alumbra el camino en un instante Tu nombre es esa llama que flamea en mi bandera Nos cansamos de estar a la espera de un tiempo que ya está acá Tiempo de transmutar el dolor en poesía Que la música sea guía de lo que vendrá Poder ver más allá y encontrar una salida La lucha no está perdida si no te entregarás Decidimos seguir adelante Con el nombre de nuestros caídos como un estandarte Tenemos derecho a ser felices A pesar de la furia animal que dejó cicatrices Requiere más valor la alegría que la pena La tristeza se vuelve condena si uno la deja estar Tiempo de transmutar el dolor en poesía Que la música sea guía de lo que vendrá Poder ver más allá y encontrar una salida La lucha no está perdida si no te entregarás Son los nombres de los que no están Los que brillan en la eternidad La bandera de la victoria Resplandece en la memoria Tiempo de transmutar el dolor en poesía Que la música sea guía de lo que vendrá Poder ver más allá y encontrar una salida La lucha no está perdida si no te entregarás Tiempo de transmutar el dolor en poesía Tiempo de transmutar el dolor en poesía Tiempo de transmutar el dolor en poesía